Muy buenas noches, bienvenidos a las fotodenuncias, las que ustedes nos envían al 318-777-7776. En cualquier lugar hay algo que denunciar, no se haga el de la vista gorda y fotodenuncia. Ustedes son nuestros ojos en las calles. Iniciamos con esa información que nos envían desde el comando de Cundinamarca. La policía nos envía esa información declarada por el comandante de policía de nuestro departamento, Néstor Lincoln Borja y la captura de una banda de 14 integrantes en Zipaquirá, Cundinamarca. Los dejamos con el video y las pruebas que conducen a la captura. En el marco del plan Choque, construyendo seguridad y liderazgo de nuestra Fiscalía General de la Nación Seccional Cundinamarca, logramos adelantar una investigación, una operación que termina con la captura de 14 personas en 6 allanamientos y establecer el modo superando de este grupo delincuencial que no solo afectaba Zipaquirá, sino que tenía también una línea de comercialización en diferentes municipios de la sabana de Cundinamarca donde logramos establecer la instrumentalización de niños y niñas adolescentes en esta distribución y comercialización de estupefacientes que se daba cercana y donde ellos habían establecido áreas de afectación como los colegios donde utilizaban para eso los denominados patinadores o domiciliarios que llevaban esta droga a domicilio cuando se requería por parte de ciudadanos a través de unas líneas telefónicas se logró establecer y iniciar eso y es por eso que en coordinación con la Fiscalía logramos adelantar e identificar estas 14 personas, lograr estos 6 allanamientos y donde se logra la captura de todos los integrantes de este grupo delincuencial que deben responder ante una teoría competente por los delitos de concierto para el inquieto de tráfico en estos pacientes de menores cantidades con un agravante que es la instrumentalización de niños y niñas y adolescentes. Es una operación que se adelanta a lo largo de nuestra Fiscalía en 6 meses se logran recopilar todos los elementos en materia de prueba consolidar esta investigación, establecer la utilización de lo que denominamos patinadores personas que se prestan para llevar la droga a diferentes sitios o establecimientos de comercio denominados bares, cantinas o discotecas y otros en la denominación de domiciliarios que es cuando se llamaba a estas personas y estas llegaban a diferentes sitios o zonas residenciales para distribuir esta droga. Este era el comandante de policía de Cundinamarca recién puesto allí en este lugar de eminencia Néstor Borja, hablándonos acerca de esta captura. Seguimos con más fotodenuncias, fotos que han circulado en las redes sociales del barrio Juan 23 con la indigencia que se presenta en este lugar y el peligro que se enfrenta la ciudadanía al tener estas personas allí que han cometido atracos y desmanes en algunos de estos sitios cercanos al barrio Juan 23. Por otro lado, también fotografías que han circulado en las redes sociales de este sujeto que han entrado a algunos lugares a hacer sus fechorías. Si usted ha sido de pronto una de las personas que ha sido afectada por los robos, por los hurtos de este tipo de personas, no se quede callado, denuncie, vaya a la fiscalía, vaya a la policía. Necesitamos de su colaboración para denunciar cada hurto, cada acto de inseguridad en nuestro municipio. Entre todos, combatimos la inseguridad en Facatativá. Este video es de el monumental trancón que se presentó el fin de semana allí en la vía de ingreso a Facatativá por la calle 13, más conocido allí en la rotonda, en el round point de Cartagenita. Dos mulas se estrellaron y el trancón realmente fue monumental. Este es un video que nos envían nuestros televidentes y las fotografías que nos evidencian el trágico accidente. Dos mulitas allí se dieron un piquito, un rocecito en el round point de Cartagenita. Esperemos que se haga realidad la variante que tanto nos han prometido. Basuras y más basuras en el sector del Chico. La gente saca sus basuras en las horas que no corresponden. Los perritos que dejan en la calle, muerticos del hambre, pues buscan dónde comer y hacen este desorden. Recuerden que ustedes son nuestros ojos en la calle. En cualquier lugar hay algo que denunciar. No se haga el de la vista gorda y fotodenuncie. Envíenos sus fotodenuncias al 318-777-7776. Seguimos con una fotodenuncia. Es invasión del espacio público allí frente al supermercado Cundinamarca. La gente deja el carro ahí. La gente no piensa que está invadiendo el espacio de los demás. Aquí también la motico la dejamos al frente de la casa. Por favor, señores. Eso no se hace. La doble línea que se va a observar ahí en la calle Octava. Y esto es una fotodenuncia que nos envía una vecina del sector del más conocido lugar llamado El Desecho. Mal llamado Desecho allí cerca al barrio Zambrano, lleno para el industrial, donde la gente desafortunadamente tomó este lugar como sitio de recolección de residuos de reciclaje y también de cultivo de otras plantas. Entonces, vecinos, por favor, pilas con esto porque esto no está permitido en ese sector. Evítese una multa. Por otro lado, otra vecina nos envía esas fotografías donde ella dice que se está convirtiendo en negocio algunos sectores de la Villa Olímpica. Estaremos consultando con nuestro director de deportes, Juan Carlos Manrique, a ver qué sucede allí en ese sector. Los dejamos también con las fotografías de lo que fueron los conatos de incendio allí en el barrio Manablanca y en el sector de Cartagenita. Oiga, la gente desafortunadamente no aprende a no hacer estas cosas, a provocar estos incendios quemando cartones, quemando residuos. Y miren lo que desencadena. Y después los culpables son los bomberos, que porque dicen que no llegan temprano. Oiga, dos incendios al tiempo. Felicitaciones al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Facatativá, que ha hecho una excelente labor. Igualmente, la Cámara de Comercio de Facatativá invita a renovar su matrícula mercantil a tiempo. Jornada continua del 27 al 29 de marzo, de 8 de la mañana a 5 y 30. El sábado 30 de marzo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y el lunes 1 de abril, de 8 de la mañana a 5 y 30. La fecha límite de renovación, el 1 de abril. Que no le coja la tarde, por favor, renueve su matrícula mercantil a tiempo. Seguimos con más información aquí por Más TV Canal 3. Recuerde que en cualquier lugar haya lo que denunciar. No se haga el de la vista gorda y fotodenuncie. 318-777-7776. Más información aquí en Infórmate Más.